¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Y nada, hoy abro aquí el melón, abro aquí la cámara, hoy es miércoles, se acaban de ir al mismo los niños al cole, son las 8.43, estoy tomándome mi tostada y mi cafelita, bueno, aunque veis la taza grande, por dentro no tiene tanto. Y nada, y hoy me he levantado y he dicho a mi marido y digo, hoy voy a coger la cámara, digo, y creo que voy a hacer vídeo, porque ayer subí un vídeo de 40 minutos, de un día normal, bueno, varios días, pero que hago básicamente lo mismo, ¿no? Y le digo, creo que voy a hacer algún vídeo así de 10-15 minutos como máximo, digo, que sea más rápido de ver, digo, y muestre, pues mi día a día, ¿no? Lo que tengo que hacer hoy y lo que no, pero claro, si me pongo a hablar ya 15 minutos, pues no sé, porque además que hablando me tiro 15 minutos. Así que este vídeo no va a ser eso, porque hoy abro melón. Quiero a ver, vamos a ver, yo ayer hice una pregunta, ¿no? Y dije que si vosotras a la hora de limpiar, o sea, vamos a ver, a la hora de limpiar la casa y de hacer la comida y tal, yo veo muchas youtubers con mucho postureo en el sentido de, pues van con su pelo en la cara, haciendo las tareas de la hogar, con sus anillos, con sus cosas, entonces yo pregunté que si la gente hacía eso, en realidad, o era postureo. Y ya me ha contestado una de mis seguidoras y me dice que no, que ella con su pelo recogió, lógico, y con la ropa de estar en casa. Entonces, yo me pongo a reflexionar sobre eso y digo, yo me muestro tal como soy, natural, porque yo considero que a mí también me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que cuando yo veo a una persona que está limpiando o cocinando divina de la muerte, como que yo misma me autocomparo con ella y digo, tío, a qué ver, mira qué guapa va siempre, y va a arreglar, y mírala, pero es que a lo mejor no es real. ¿Entendéis lo que quiero decir? A lo mejor está arreglándose así solamente por grabar un vídeo, pero realmente ella o él, bueno, ahora mismo en este caso porque estamos hablando de ella, va con su pelo recogido, sin maquillar, sin los anillos, en pijama o bien en chandas para hacer las tareas de su casa, pero justo el día que graba se pone molise de la muerte. Entonces, eso no es real, porque al final la persona que te está viendo se como que auto... no auto, sino que ella misma se va a autoexigir o quizás se va a deprimir porque va a decir, tío, yo siempre estoy así, soy ama de casa, pero no sé, no sé si me explico. Es decir, que yo prefiero mostraros mi día a día lo más natural posible. Evidentemente, si hago un vlog de grabando, por ejemplo, ahora que voy a grabar el vlog de Shein, o sea, el vlog de haul de Shein, pues evidentemente me arreglo, ¿no? Porque es un haul que es para ver la ropa, entonces cuanto mejor te veas de cara, pues más bonito queda el vídeo, ¿no? Evidentemente, si te puedes arreglar los pelos, te lo arreglas. A mí no me da la vida, para arreglarme los pelos para los vídeos, también os lo digo, pero es una cosa. Pero una limpieza que es diaria o un vlog que es tu día a día, yo en mi día a día no me suelo arreglar, no me suelo maquillar, no me gusta maquillarme diariamente porque la piel sufre mucho con el maquillaje. Entonces, habrá aquí esa cajita, ese melón, decir, ¿por qué hay tanta superficialidad en redes sociales? ¿Por qué no se muestra más lo que es el día a día de una casa con niños o una casa sin niños? O sea, el día a día de lo que es de verdad una mujer real. Una mujer real, dudo yo, que habrá muy pocas que estén todos los días arreglar. ¡Ah! Es diferente si trabaja. Porque yo, por ejemplo, todos los días iba a trabajar y yo todos los días estaba cara al público y tenía que maquillarme. Yo creo que también por eso no me maquillo ahora, porque yo me he tirado 11 años de mi vida yendo a trabajar a Naturhaus maquillándome. O sea, lo base, tus ojos, tus labios, tu cara. Entonces, porque estaba de cara a un público, yo tenía que dar buena imagen. Pero si tú estás en tu casa, realmente tú como ama de casa, estás todo el día maquillada, todo el día súper bien arreglada. ¡Oh! ¡Oh! Que eso lo he visto también yo. Con zapatillas de tacón, o sea, con zapatos de tacón en tu casa, haciendo las labores de casa o cocinando. ¡Perdona! Si yo nada más que entro por la puerta lo que hago es ponerme mis zapatillas estas en casa, que es lo más cómodo y más higiénico que hay, porque yo no me meto con las zapatillas de estas de fuera adentro de mi casa. Yo, a lo mejor, desde el COVID, las zapatillas las dejamos fuera. Es verdad que yo no he prohibido la entrada a nadie con zapatillas. Yo entro con sus zapatillas los agentes que vienen de la calle y yo después friego y punto, porque me gusta tener la casa lo más higiénica posible. Aunque es verdad que mi perra sale y yo no le limpio las patas cuando sale. Entonces, ¿me entendéis, no? Que no me gusta entrar con las zapatillas. Entonces, ahora aquí ese melón, ese postureo ante redes sociales, ¿qué hace que uno se menosprecie un poco? Diciendo, tío, es que a mí me pasa. Cuando veo a estas youtubers que las sigo y empiezo, tío, ¿de verdad cocina con la chaqueta? ¿Con la blazer? Digo, ¿cómo tiene que hablar después de esa blazer? Digo, ¿de verdad cocina con los puños hasta aquí y frega los platos con los puños hasta aquí? Si yo cada vez que cocino, lo que hago es remangarme. Digo, ¿y el pelo? O sea, ¿con el pelo suelto cuando tenemos el pelo largo? Si dijeras tú que lo tienes corto, todavía, pero ¿con el pelo largo que puede caer un pelo a la comida? ¿O que te molesta simplemente porque tú estás guisando y estás para arriba y para abajo, para arriba y para abajo? ¿O limpiando? O sea, ¿es que lo veo? No sé. Y quería aquí abrir el menoncito para ver qué me decíais. Y otra cosa, ayer fue el día mundial de la gordofobia y quiero hablar sobre este tema un poquito, ¿vale? Tema gordofobia. Ah, pues, estoy un poco cansada, sinceramente, de que se destruya tantísimo, tantísimo, tantísimo a las mujeres. Porque a los hombres este tema apenas le afecta. Habrá gordofobia en hombres, pero prácticamente no. Lo que más es, somos las mujeres contra las mujeres. Y eso tiene que cambiar, señora. Si después queremos igualdad para todos, tío, somos nosotras nuestras peores enemigas. O sea, criticando, haciendo que otras personas se sientan mal. Y en esta vida estamos de paso. O sea, tienes que intentar vivir tu vida siendo feliz dentro de tus posibilidades y creándote un objetivo, unas metas, no pensando en que esa se está metiendo conmigo, esa se está metiendo conmigo, estás deprimida todo el día porque se están metiendo con uno, por si estás gordo, si estás flaco, si tienes el culo más grande, si tienes el culo menos grande, etc, etc, etc. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo toda mi vida, toda mi vida he sufrido de... pues de bullying, un poco, un bullying, un poco. Antes no había tanto bullying, pero es lo típico. Que si pincha uva, que si gorda, que si foca... ¿Verdad? Que yo he sido siempre una persona súper valiente y súper fuerte a nivel emocional. He llorado. No voy a decir que no he llorado. Pero nunca me he dejado arrastrar por todas... por todos esos tipos de comentarios. Voy a hacer una parada y me duele la garganta. Es una persona muy fuerte, ¿vale? Pero es verdad que hasta tu propia familia te llega a hacer daño. Aunque a ellas no lo vean. Pero yo me acuerdo de mi abuela, que siempre que iba a verla, ¿no? Bueno, he vivido con ella y después cuando iba siempre a verla. Me decía, siempre me decía, oh, estás más gorda, ¿eh? Tienes que ponerte a dieta. Tío, a mí eso como me sentaba. Yo muchas veces le decía, tío, abuela, vengo a verte, que mínimo me diga, oh, mi niña, qué guapa, cállate a verme. No, estás más gorda, digo, porque yo me voy de aquí un día o... esto tú no... o la diferencia en comida, a mi hermano una cosa y a mi otra, porque es que yo te quiero mucho y no quiero que engordes, que se metan contigo. Pero me estás haciendo un feo ante mi hermano, ¿entiendes? Entonces yo he pasado mucho en ese sentido, de decir, tío, es que yo tengo hambre, soy adolescente, quiero comer, estoy en edad de crecimiento, pero no paran de controlar lo que entra por mi boga, pero no te estoy hablando de ahora, con 14 años. Es que yo te estoy hablando que a día de hoy, con 38 años, todavía me siento juzgada por cuando como, cuando dejo de comer, con 38 años, por mi familia. O sea, tela. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque tengo familia que tiene 20 años, 20, 22, creo que tiene 21 o 22, y está amarga. Esta amarga, yo la comprendo al mil por mil, porque yo he pasado por donde ella está pasando, está súper agobiada, haciendo dietas horribles para bajar de peso, que le crea frustración, mal humor, en cuanto no baja, una depresión, o sea, que está intentando hacer ya locuras de cosas estéticas, o sea, de cirugías estéticas para mejorar, o sea, porque tanto la familia la presiona y después toda la vida con esa presión de hay que bajar de peso, esto es por tu salud, es que no sé qué, es que no sé cuánto, al final eso te mete en un bucle, en un TCA, en un trastorno de conducta alimentaria, que es que al final estás haciendo dietas estrictas 3 meses, pero tu cuerpo no puede aguantar más de 3 meses haciendo una dieta estricta, le estás creando una ansiedad que cuando tú te quitas esa dieta estás deseando comerte todo lo que no te han dejado y te han prohibido comer, con lo cual está ese efecto rebote, ahí, entonces, hay que pensar que la persona a la que le estás hablando con tus palabras puede hacerle mucho daño, hay un trasfondo, ¿tú te crees que la gente quiere estar gorda? ¿tú te crees que la gente quiere estar delgada? No, la gente quiere vivir y estar como quiera estar, en el sentido que si a una le apetece salir o si le gusta la comida quiere comer, pues que coma, lo que, ¿tú te crees que esa persona no sabe que le está afectando la salud? Pues claro que lo sabe, tonto no es, lo sabe perfectamente, entonces, no se lo remarques, no le hagas más heridas, o sea, yo por ejemplo, yo mi hermano se murió hace 8 años, 8 o 9 años, y a mí me cambió mi forma de pensar muchísimo, porque yo vivía amargada, en ese bucle, siempre haciendo dieta, yo es verdad que perdí una vez 44 kilos con Naturhaus, pero fue para casarme, yo me quería ver delgada, yo no quería, para que veáis, yo no me quería ver en las fotos gordas, me quería ver delgada, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Pues dieta restrictiva, no, además, no es que fuera restrictiva, sino que no podías comer lo que te apetecía, que si yo iba al cine, iba con una manzana y Ignacio, que en aquel entonces era mi novio, iba con palomitas, y después veíamos una peli y a lo mejor estaban ellas con las pizzas, mi hermano y él, y yo con la pechuga de pollo o la tortilla, o sea, me privaba mucho, o dejé de salir con mi amiga a tomar tapa, porque aquí engrana, se tapea, y no salía, porque no podía tomar tapa, o sea, llegaba un momento en que todo era relacionado con la comida, no era con mi vida, entonces yo, a raíz de morir mi hermano, como él se murió de un infarto, así en punto, de la noche a la mañana, él tenía otros problemas, pero no nada relacionado con... para que le diera un infarto, le di un histo hace años, pero... total, que se murió de un infarto... eh... dije, hostia, que yo estoy aquí amargada, toda la vida... digo, y ahora, un día, pum, va, me da un infarto y... ¿qué me he llevado yo? Nada más que está amargada, sin disfrutar, si salimos, no, yo me voy a pedir la pechuga a la plancha, cuando a lo mejor quiero pedirme la pechuga, pero con salsa rocazo, porque me encantan las salsas rocazo, o no voy al cine, no, perdona, no me voy a tomar las palomitas, porque es que ni probar... no, no, fue cuando yo cambié el chip y dije, vamos a ver, yo quiero estar sano, quiero tener salud, ojo, que yo con este vídeo no quiero que la gente piense que yo estoy potenciando que la gente esté con obesidad, ojo, no, porque yo soy la primera dietista que no quiero que la gente esté con obesidad porque sé la repercusión que tiene la obesidad, tipo de enfermedades y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo la dieta antiinflamatoria porque quiero reducir al máximo todas las enfermedades que me puedan venir, es así, de claro, o sea, yo quiero estar sana, ¿entendéis? Pero no lo hago por estética, no quiero bajar de peso porque yo no me encuentre bien como yo estoy, o porque no me acepte tal y como soy, yo me veo guapa, que tú no te gusta como me ves, humo, es así, yo me veo guapa, mi María me ve guapa, mi hijo me ve guapa, no tengo ningún problema, que la vecina me ve fea, y a mí que más me da, es que a mí me importa la vecina, quiero decir, cuando vas a la playa, yo toda la vida de Dios me he puesto bikini, siempre, estando más gorda o menos gorda, siempre, ahora me pongo más bañador porque como otro de mis hermanos tuvo cáncer de pie, el sol, no quiero poner todo mi cuerpo al sol, ¿sabéis? Tengo como ahí un... y entonces por eso como a mi hija le pongo también bañadores como para proteger un poquito más la piel, ¿sabes? De los rayos de sol, pero yo siempre me he puesto bikini y es que no le guste, humo, vamos a ver, yo que tengo que ver, hay que ver, que me van a ver en la playa, ¿quién te va a ver en la playa? ¿Tú te crees que la gente está en la playa sirviendo a los demás? No, la gente está en la playa disfrutando de un día de playa, comiéndose su tortilla papa y tomando al sol y bañándose, no pendiente del que tiene al lado, a qué ves qué gordo está, a qué ves qué gorda está, a qué ves lo que se está comiendo, cuchitado, pues si está gordo y está comiendo eso por normal. La gente tiene vida, la gente tiene vida, entonces creo que es un tema bastante importante, que yo me he tirado todos los 11 años que he sido nutricionista, que me gusta hacer bajar de peso a la gente, pero no obsesionarse, yo a mi gente, a la gente que yo tenía, yo se lo decía, vamos a ver, que tenéis que tener claro que esto es un estilo de vida para siempre, digo a mí, yo le decía, digo a mí de qué me vale que vengáis, hagáis la dieta súper bien, digo y os vayáis con 10 kilos menos y cojáis ansiedad y después me recuperáis 20. Yo tenía mucho éxito por eso, en mi trabajo, porque yo le hablaba de verdad a gente, yo estaba delgada cuando trabajaba en el Naturhaus, bueno, iba adelgazando, o sea, me vieron mi proceso, yo empecé a trabajar, iban viendo cómo yo iba bajando para casarme, después lo estuve manteniendo y después fui engordando con los embarazos, ¿vale? Pero, bueno, problemas, ansiedad, yo soy una persona que tiene bastante ansiedad, entonces al final fumaba, dejé de fumar, cosas, ¿no? Pero yo era súper realista con las personas y yo se lo decía, yo le decía, ¿vale? Porque me decían, ponme más triste a la dieta, digo, ¿vale? Digo, yo te lo hago, digo, yo no tengo problema de hacértelo, digo, problemas que después me vas a dar un boca a boca malo, me decían, ¿por qué? Digo, porque yo te voy a hacer bajas de peso, 10 kilos rápido, cojo te lo hago, te mato de hambre y te lo hago, o sea, te pongo una dieta súper hipocalórica, estricta, no te dejo salir, ¿y de qué me sirve a mí eso? Si en cuanto tú termines dos o tres semanas de esa dieta, vas a coger una ansiedad que te va a comer todo lo que no te han puesto antes por delante y vas a recuperarlo todo, porque estás perdiendo masa muscular, no estás perdiendo grasa, estás perdiendo músculo y líquido, fin. Entonces, muchas veces tenéis que intentar plantearos las cosas así, yo por ejemplo, a mi familiar, he hablado con ella porque lo ha pasado muy mal, no quiero que pase lo que yo he pasado, la he visto en una situación bastante complicada y se lo he dicho, no quiero que hagas más dieta, no quiero que hagas más dieta, o sea, no te lleva nada. Además, ella está guapa, ¿sabes? Y yo se le digo, digo, no quiero que hagas más dieta, quiero que aprendas a comer, que disfrutes de lo que comes, de productos sanos, saludables, y que si tú un día te tienes que ir y saltarte la dieta, es decir, comer algo que no es saludable, te lo comes, sin remordimiento, sin esa, encima que te lo estás comiendo, tienes que estar con tu cerebro diciendo, ah, que ves que ahora voy a engordar, no pienses en eso, piensa en comer sano, piensa en tu salud, es porque hacemos esto, porque queremos estar saludables, porque el día de mañana quiero estar sana, pero una de las cosas de comer bien es bajar de peso, pero no verlo como un objetivo principal, no ponerte una meta de, es que yo de aquí al verano quiero estar con 13 kilos menos, y si no llegas a los 13 kilos, ¿qué? ¿Y por qué de aquí al verano? Entonces ahora en el verano, ¿qué pasa? Nos olvidamos de que nuestro objetivo es comer bien, y volvimos a comer como comíamos, entonces ¿qué hace el cuerpo otra vez? Efecto rebote, ¿entendéis? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Me refiero a que hay que intentar ver a las personas como personas, tal y como son, y no juzgar tanto a la persona, porque no sabes la situación que tiene esa persona, ¿vale? Y simplemente, si estás con una persona, pues escucharla, apoyarla si te pide consejos, pero no influir ni machacar, aunque pensemos que estamos haciendo bien, porque muchas veces lo estamos haciendo bien, porque muchas veces el que te digan todos los días, no, si es que por tu salud, si es que yo te quiero, es que yo no quiero que estés así, es que no sé qué, es que no sé cuánto, afina eso, psicológicamente, pim, pam, pim, pam, pum, te hace verte súper mal, te hace pegarte una bajona increíble, asco por la vida, y de todo, y no, porque en esta vida estamos de paso, señores. Yo tengo, mi amistad es muy bien elegida, muy bien elegida, no necesito ni caerle bien a todo el mundo, porque evidentemente no le voy a caer bien a todo el mundo, ¿vale? Pero tener amigos de calidad, eso es primordial, personas que me quieran tal como yo soy, y que no me juzguen por como yo soy, y eso es muy difícil, porque hoy en día todo es falso en esta vida, todo el mundo es falso, postureo y de todo, que yo en este mundo me estoy dando cuenta, con el tema de mami del cole y de todo, aquí hay mucho postureo y muchas cosas, si tú no estás de acuerdo de una cosa, la dices y punto, es así. A mí no me, a mí si una cosa no, es no, y no porque quedar bien te voy a decir que sí, no, si es no, es punto. Pero que eso, que después de ver a mi familia tan mal, hay que ser el día mundial de la gordofobia, digo, esto tengo que hablarlo en el canal, porque me veis gente y quiero hablarlo. Que no os sintáis mal por como estáis, por favor. O sea, que hay cosas más importantes en este mundo, eso sí, sin salud no se va a ningún lado, no se va a ningún lado. Entonces, si estáis gordas, pues nada más que pensar en decir, oye, tengo que cuidarme, tengo que hacerlo por mi salud, yo por ejemplo, ¿no? Digo, tengo 38 años y voy a cumplir 39, estoy en horas porque tengo problemas del cuello, pero yo realmente quiero bajar de peso comiendo saludable, ¿no? Yo siempre comí saludable, pasa que evidentemente pues algunos tienen unos problemas de metabolismo y otros no, ¿vale? Que es que mucha gente a lo mejor piensa que yo como mal, y por eso estoy así, ¿no? No os equivoquéis, señoras, que yo como súper mega bien. Lo que pasa que yo, cuando un día, por ejemplo, como pizza, por ejemplo, pizza hecha por mí, o pizza de la calle, o lo que sea, esa pizza a mí me influye más que a otra persona que se coma esa pizza, ¿vale? Eso va en función de las bacterias que tenga en el intestino y tal, que alguna, a lo mejor yo como pechuga de pollo, me voy a cogerme pechuga de pollo, pero a él la absorbe de una manera y yo la absorbo de otra, ¿vale? Eso tiene que ver mucho con el intestino, con las bacterias, eso me estoy papeando yo ahora de todas esas cosas porque me he dado cuenta de eso, yo decía, madre mía, si es que yo como bien y no bajo de peso, ¿por qué? Y es mucho por las bacterias que tenemos en el intestino, ¿vale? Pero mi objetivo principal es que yo el día de mañana no me dure a los huesos, no tener una hipertensión, no tener una diabetes, no tener una hipercolesterolemia y estar lo más sana posible, porque con la edad, pues los órganos se ven afectados, entonces, pues intentad que eso no me pase. ¿Que hay que bajar de peso? Sí. ¿Me he puesto objetivo? No, nunca, nunca me pongo objetivo, porque si no lo puedo conseguir, me frustro. Entonces, yo sigo mi día a día, si hoy ha venido un cumpleaños, pues como un poco, siempre cocido, no soy una persona que picotea mucho en los cumpleaños, ¿no? Pero basta con que me tome el trozo de tarta y algo más, ya a mí eso me influye, pero bueno, lo disfruto y digo, bueno, pues yo voy a seguir después mi día a día por más más, como lo estoy haciendo. E intenta hacer deporte, el problema es que yo con el porra del cuello de las narices llevo nueve meses para realizar el deporte, que me encantaba hacer deporte, y yo hago cuando perdí los 40 kilos, hacía 3 horas de gimnasia, de deporte. En fin, que yo con esto quiero deciros que os queráis, que os valoreis, que la vida es muy corta, que disfrutéis, que no dejéis de hacer planes porque estoy a dieta, que valoreis a las personas que tengáis a vuestro alrededor, que sean personas que os aporten cosas buenas, no cosas negativas, o sea, personas vitaminas, como se dice, de estas que te recargan las pilas, de estas amistades, yo por ejemplo, tengo una amiga que, que aquí te mando un beso, Bea, que la veo muy poco, la veo a lo mejor una vez al año, o cada año y medio, y vive ahí al lado, vive en Nerja, pero ella tiene su familia, yo tengo mi familia, la veo poco, pero es de esas personas, esas amistades de verdad, de que cuando tú te ves, parece que no han pasado el año y pico que ha pasado. Y son personas que me recargan, o sea, que yo empiezo a hablar con ella, me tiro todo el día hablando con ella cuando nos vemos, y son personas que vengo con un subidón de decir, tío, que he visto a mi amiga, que qué bien estoy, pero ¿por qué? Porque en esa hora no me dice, tía, te veo más gorda, tía, no sé qué, es que mira la salud. No, porque hablamos de tanto, porque realmente no importa qué es nuestra amistad, de nuestros niños, de nuestra familia, de cómo nos va la vida, y todas esas cosas, y eso te recarga. Después tengo otros amigos, también, que son de Almería, que son los mejores amigos de mi marido, que llevo sin verlos, de hecho, no he visto ni el embarazo de ella, ni ahora que ha tenido el bebé, o sea, llevo sin verlos un año y pico, y son mis personas vitaminas, ¿por qué? Porque cuando las vemos, me pego un chutazo de energía de decir, tío, es que son personas maravillosas, son mis amigos de verdad, de estos que no importa la distancia, no importa cuánto tiempo tardan en verlos, que son personas que te llegan, que te llenan, que yo cada vez que nos vemos, para mí eso es un chute de energía que me mete, y no es un hundimiento. Entonces, rodear a ese tipo de personas, que son las que realmente te van a hacer que seas feliz. Yo a mi Ignacio siempre se lo he dicho, que cuando mi abuela se murió, ¿qué demás no pueden hablar de esta mujer? Nada. Entonces, eso es lo que te lleva. Es que el día de mañana, cuando tú dejas aquí tu rastro, la gente piense en la buena persona que tú eras, cómo te comportabas con los demás, y vean la felicidad que tú tenías, no que salieran de que te hayan muerto, sino, y vean con alegría tus pensamientos, tus recuerdos. No a qué vez que persona más amargada era, estás autordia, no. Eso es lo que dejamos en este camino. Nosotros estamos en este camino, y cuando dejamos este camino, se queda tu recuerdo, y qué mejor que te recuerde. Como una persona fea, o como una persona bonita, en mi punto de vista. Así que, por favor no juquéis a la gente. Intentad valoraros muchísimo. La primera persona que se tiene que querer es uno mismo. Si no te quieres, ahí es donde, si tú no te quieres, ahí es donde tú tienes que hacer un trabajo, y mirarte al espejo, y decir, ¿por qué no me quiero por esto, por esto? Pero no amarrarte. Sé que es difícil. Yo estoy intentando que este familiar mío, porque realmente la quiero mucho, y yo he pasado por donde está pasando ella. Realmente, realmente, o sea, lo que más feliz me haría es que realmente encontrará ella el camino, y se quisiera, se valorara, y dijera, qué gilipollas he estado pasando todos estos años. Porque, claro, yo la puedo ayudar porque ya tengo 38 años y yo he pasado por donde ella. Entonces, no quiero que llegue al punto que yo estaba. Entonces, eso, que muchas veces, pues que intentéis ser felices, vivir lo mejor posible, rodearos de las mejores personas que podáis, personas que os aporten, personas que no os aporten, para que las quieras en tu vida. O sea, es que, ¿por qué? Por decir que tienes más amistades, pues si no te cae bien, pues lees por saco. A ver, no te puede caer bien. Es que si no... Y ya está, que al final este vídeo va a ser de esto, más que de charleta, porque llevo aquí 28 minutazos, entre que haga un corte, se me quedan 25 minutos, dado que estaba, ya la tengo hasta frieto, pero me he levantado con ganas de hablar, de explayarme, y que... Y de eso, y de hacer un vídeo sobre este... Estos dos temas, tanto el postureo, como lo de la gordofobia. Así que nada, amores, que si te gusta el vídeo, déjamelo saber aquí en comentarios. Un besito muy grande, no olvides tu like, y comparte, que yo creo que este tema es muy importante que lo compartáis. para que llegue al máximo número de personas y sean conscientes. Muchos besos, si os quiere, chao.